Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es el canal Reifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal, de rock y también en alguno que otro momento hablar sobre algún tema que sea de mi interés. Hoy le vengo a presentar y a reseñar lo más nuevo de un artista que tiene mucha fama, muy aclamado por su banda madre, que goza de mucho prestigio por editar trabajos de muy buena calidad. Me refiero a Sakis Tolis, este artista griego, el miembro, fundador y mente creativa de la banda Rotten Christ, ha realizado la labor de vocalista y guitarrista, y este 2022 decide crear su proyecto solista llamado Sakis Tolis. Sakis Tolis acá se desliga de lo que es la música de su banda madre Rotten Christ, y aquí explora más lo que es la faceta del gothic metal. El metal gótico es como, es lo que caracteriza a este trabajo. El disco se compone de nueve canciones, son 40 minutos de duración, y es una... está autoproducido por Sakis Tolis. El disco refleja todo en rojo, tiene la silueta del rostro humano, pero adentro se logran apreciar las ramas de un árbol. Una portada que tal vez no tiene mucho detalle, pero sí refleja típico de bandas de que practican, por ejemplo, el gothic metal. En cuanto a la música, ¿qué podemos encontrar en este proyecto de este gran músico griego? Como les decía, aquí la música de Sakis Tolis se basa netamente en lo que es el metal gótico, y realiza un metal gótico de muy buena factura. Desde que escuchamos My Salvation, nos damos cuenta de este metal gótico muy oreja, muy audible, y en el cual se destaca la batería, que suena increíble, me parece que el trabajo que... Aquí creo que la labor de batería la realiza otro músico, que es Fotis Benardo, que participa en varias bandas, entre ellas Septic Flesh. Entonces tiene una amplia trayectoria y mucha experiencia en la labor de batería. Y acá la labor de batería me resulta realmente fenomenal. Se sienten esos batacazos con mucha fuerza, mucha potencia. Si bien la música no es extremadamente rápida, siempre va como una cosa como a medio tiempo, pero la batería le imprime mucho poder, están muy bien colocados esos batacazos, y se siente esa fuerza que quiere transmitirse a Kistolis. Los riffs me parecen muy buenos también, tienen mucho gancho, son muy audible, mucha melodía también. Se escucha todo muy nítido, muy bien producido, y mezclado con la voz de Kistolis, que en ningún momento llega a ser algo muy agresivo. Muchas veces incluso está casi recitando algunas frases, muy en el estilo de lo que es, por ejemplo, el metal gótico de bandas como Moonspell, y en otras también hace gala de aquellos coros que me recuerdan también a Rotting Christ. Le da toda una ambientación un poquito más parecida a su banda madre. Las canciones transitan más o menos en la misma línea, en la misma dirección. No va a tener una mayor diferencia, por llamarlo así, entre un tema y otro, que se escape mucho de los canones de la línea que va siguiendo el disco, pero cada canción tiene su esencia. No se siente, por lo menos para mí, no lo encontré, aburrido, monótono, sino que cada riff te va dando una sintonía distinta, y el disco se torna casi hipnótico en ese sentido. Incluso en el tema final, Nocturnal, He Cate, hay un riff súper característico que puede llegar a ser monótono, pero a la vez esa monotonía resulta ser atractiva y se disfruta mucho. Una de mis canciones favoritas es Life with Passion, Die with Honor. O sea, vive con pasión, muere con honor, o sea, me parece, el título es genial, y la música, la canción, transmite mucho. Como les digo, es algo hipnótico, que te va atrapando, con muy buena melodía, muy buenos riffs, se logra una ambientación bien especial, recreada solamente a base de estos instrumentos, y con estos cambios también vocales de Saki Story, que tampoco son algo muy, no son tan extremos, por llamarlo así, en relación a Rotten Christ, donde podemos encontrar cosas un poquito más extremas, también en la parte vocal, pero aquí se encuentra también mucho de esa ambientación de Rotten Christ, pero aquí la esencia del metal gótico está muy presente, y también me recuerda a bandas como Moonspell, así que me parece un trabajo muy bueno, entretenido, de verdad te atrapa, tiene una mística bien especial, y aquí Saki Story creo que dejó fluir toda su parte creativa, todo lo que él sabe realizar como músico, que ya lo hemos visto con Creces, en discos muy geniales que ha editado con Rotten Christ, y creo que aquí está expandiendo un poco más lo que es su parte creativa, de composición, y lo está llevando al lado muy bueno, muy bien realizado lo que es el gothic metal, y bueno, creo que Grecia son grandes exponentes de lo que es el metal, en diferentes estilos, y lo realizan de manera muy, muy, muy bien. Y este trabajo, este proyecto de Saki Story creo que tampoco escapa de aquello, un gothic metal de gran factura, y a la vez es muy oreja, eso es lo que lo hace entretenido, no es algo tan rebuscado, o tan complejo, siendo que tenemos una ambientación, una propuesta bien interesante, se logra escuchar con facilidad, te logra captar la atención, y te entretiene de principio a fin. A mí me ha gustado bastante este trabajo, lo encuentro muy bueno, y cada vez que lo estoy escuchando, se pueden rescatar cosas nuevas y atractivas. Yo se lo recomiendo totalmente, si te gusta el metal gótico, si te gusta Rotten Christ, y todo ese tipo de propuestas, aquí van a encontrar un trabajo bien interesante, no es algo ultra virtuoso, ni una cosa muy compleja, pero sí está bien hecha, está bien realizado, y entretiene de principio a fin. Me parece que es un trabajo bien compacto, y redondo en ese sentido. Así que se lo recomiendo totalmente, ustedes escúchelo, y saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, hasta acá la reseña del día de hoy, con este Among the Fires of Hell. No me recuerdo si se había nombrado el título del álbum, así que si no, bueno, le pido disculpas, el disco se llama Among the Fires of Hell, del artista griego, músico, Saki Storis. Así que bueno, hasta acá la reseña del día de hoy, y nos vemos en un próximo video. Chao.